Ahí viene la loba, la loba, la loba del mar Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace y a mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace y a mis burros se murieron Te dije, échate y te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Te dije, échate y te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde revoltó la loba a toditas las catrinas Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde revoltó la loba a toditas las catrinas Te dije, échate y te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Te dije, échate y te lo decía Una vieja chismolera al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Te dije, échate y te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que no y que no